Para mí lo más importante, cuando empezaron los TVOs, es difícil entender que hoy en día, pero en los 80 hacer cine para un chaval de barrio de 20 años era imposible. Entonces yo nunca imaginé que haría cine. Y publiqué TVOs, que fue una pasada, porque era lo que más leía la gente, era lo más guay, y de repente el sueño, me di cuenta que mi sueño era rodar, hacer películas y tal, entonces me parecía todo bastante imposible, pero un amigo de Viva consiguió hacer una primera película y nos empujó un poco a todos los demás a hacer nuestra película. La primera película, yo hice mi primera película, el primer día de rodaje tenía 25 años, como Orson Welles, el segundo con 26, y era muy inconsciente, no tenía ni idea de rodar, pero queríamos cambiar el cine español, o sea, queríamos hacer un cine de entretenimiento muy diferente al que había, y nos dejamos la piel muchos ahí en eso. Y el PC, pues eso. Supongo que también para ligar más, porque en Barcelona ligar era muy difícil, con el cine siguió siendo muy difícil, por eso me fui a Madrid, pero no sé, por todo eso que un chaval de 20 años, pues por esos sueños, porque crees que pueden ser reales, y bueno, pues eso no hay que interpretarlo nunca, porque es lo que más me apetitó, lo que creo que era lo más guay que se podía hacer en este planeta ahora. En el mío todo, o sea, siempre que trato la comedia, me acuerdo mucho de sus palabras y de sus películas, o sea, creo que es su mundo. Cada cinematografía tiene un top, y para mí el top del cine español son seis películas, seis, seis, que son para mí la Biblia de Berlán, las escritas con Azkona, y muchísimo, muchísimo, creo que es un humor inteligente, es un humor ácido, y sobre todo es un humor, en la tradición del humor español, mejor, la de los grandes autores que tienen detrás. Es forzadísimo, o sea, es un cine épico, realmente el cine español se hace a partir de la nada, normalmente, es un cine muy artesano, mucho más que el del mundo, que todo el mundo ve los Goya y todo eso, y ve que todo es maravilloso, por tanto, es bastante terrible. Es un cine español que cuentan cosas muy diferentes unos de otros, y que no tienen por qué estar englobados dentro de una nacionalidad, o sea, que no creo en eso que llaman el cine español. No creo que pertenezca a la misma categoría que la mayoría de directores. Me siento más cerca, mejor, de un, no sé, un tío de, yo me sé, voy a ir a Siria, y veo una película así, hace poco he estado presentes curado en Alejandría, y he visto películas, me sentía mucho más cercanas a mí, que a lo mejor, un tío que temía Madrid. Estoy muy anti-cine español, y anti-cine húngaro, y anti-cine lo que sea. La caverna de Platón, o sea, es los sueños, es una reflexión de la realidad, muy cercana al hecho físico de soñar, es decir, a estar en un sitio con la luz apagada, imaginando cosas maravillosas y también terribles. Gracias por ver el video.